En nuestra ciudad se ve mucho el mundo de la música y tenemos muchos talentos. Vamos a conocer a Julio César Sierra. Hola a todos, soy Julio César Sierra, músico, en todo el sentido de la palabra, hago música desde que me despierto hasta dormido. Pues no hago música para cine, que es como mi profesión como tal, pero produzco, soy pianista, algunos instrumentos de viento también, produzco artistas, he girado con artistas y bueno, pues todo lo que tenga que ver con música ahí estoy metido. Me acompañan mis dos mascotas, que sin romanticismo ni nada, pues sí creo que son una gran inspiración para mí. Son animalitos rescatados, que pues, por ejemplo, ella duró tres meses todo el rescate, y Brisa es traída de San Andrés por la problemática que hay allá. Y bueno, aunque he rescatado a muchos más, pues estas dos son las que viven conmigo en este momento. Ella es niña y ella es Brisa. Esta hace una cosa con una flauta que tengo árabe, y la empiezo a tocar y empieza a, pero así, bueno, o sea, ella empieza a cantar. Si ve que ella intenta como coger la nota. Siempre estoy trayendo instrumentos, sacándoles algún sonidito o tratando de aprender a tocarlos. Y hay algunos de viento que sí toco, como el saxofón, el soprano, pues que es el que tengo acá. Y estas flauticas o instrumentos de viento así exóticos. Y acá preproduzco artistas, acá me parece como el espacio ahí perfecto con algún artista o alguien que esté trabajando. Y acá pues trabajamos muy cómodos, aprovechando toda la tecnología, todo con instrumentos virtuales. La música es una vida, es una pasión, es por lo que uno respira literal. La música es una vida, es una vida, es una vida, es una vida. La música es una vida, 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 es una vida. La música es una vida, es una vida, es una vida, es una vida, es una vida. Muchísimo talento, definitivamente un artista admirable. Sergio, nos dieron la invitada de hoy. Ay, pues María Camila, le cuento que estoy en Villavicencio con una mujer increíble, Angie Cardona, una artista, cantante. Angie, ¿cuál es su estilo? Bueno, mi estilo es ser una mujer muy guerrera, emprendedora, empoderada y súper luchadora. ¿Cómo escoge su ropa, su estilo de vida? Bueno, mi ropa, digamos que me inspiró mucho por otras artistas, trato de tomar algunas cositas y ya pues mi esencia y lo que yo pueda transmitir en el escenario pues me fluye demasiado. ¿Redes sociales? Angie Cardona oficial en Instagram, en mi fanpage Facebook Angie Cardona. Bueno, un saludito para toda la gente de Telemedellín con nuestro saludo. Bueno, un saludo súper especial a todos mis amigos de Medellín y quiero decirles que yo soy estilo Medellín. Gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.